2 días de estanco, de chocho Ahí viene el Hawaian, el huey Hawaian, estamos, de camino Proximación la estamos haciendo, camisa floreada Y Hawaí, que suena, ya estoy normal Venimos un poquito rápido, yo ya me estoy acalambrando, es normal Venimos a lo que tengo más Están vivos Y Tommy Ay que van a estar ahí ya para empezar a escalar Escalar Vamos a morir No 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Volveremos. Es un souvenir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.